Este episodio de El Dólop es traído a ustedes por Topo Chico Hard Seltzer. Ustedes saben que El Dólop es una adaptación de un podcast que ya existe en Estados Unidos, pero nosotros, por ser nosotros, le damos nuestro toque, le damos nuestra autenticidad, por usar una palabra un poquito más rebuscada, pero le damos ese toque especial que tenemos porque somos nosotros. Así como Topo Chico, ahora que saca Hard Seltzer, tiene toda esta experiencia de 125 años de estar haciendo agua mineral y ahora ya le puso sabor y alcohol. Que es lo más importante, sabor y alcohol. Porque a veces que quieres echarte un pisto, a veces que quieres refrescarte, los seltzers creo que justo quedan en ese punto medio en donde te quieres nomás refrescar, es como una limonada, pero que te la vas a pasar bien padre. Sí, aparte digo, si te importan esas cosas, nada más tiene 100 calorías, tiene 2 gramos de azúcar por cada 12 onzas. Yo en lo especial, ahora que fue este Pascua hace poco, probé una que es la Margarita Hard Seltzer sabor tuna, que se me hizo interesante esa mezcla. Está chida, me la pasé bien. No sufrí pintando los huevitos de Pascua y todo, ni haciendo la carne asada. Yo me la pasé chido y no me dio calor. Así es, es la nueva mimosa, el seltzer más de Topo Chico, que ya tenemos, ya sabemos lo bueno que ha sido Topo Chico con nosotros. Ahora, gracias por darnos un alcohol. Ese extra, ¿no? Ya no tengo que preocupar por comprar el alcohol y ponerse el Topo Chico, ya viene todo delicioso con sus frutas y sabores. A mí me gusta el de Raspberry. Sí, y ahorita, si quieres saber dónde conseguirlo, nada más tienes que ir a topochicoheartselcerusa.com, diagonal dollop. Ahí te vienen todos los lugares donde puedes conseguir este hard seltzer de Topo Chico. Es topochicoheartselcerusa.com, diagonal dollop. D-O-L-L-O-P. Y yo les voy a descargar esta responsabilidad, cerveza con sabor, Topo Chico Heart Seltzer Company, Milwaukee, Wisconsin. Celebre responsablemente. Estás escuchando el Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Pues bienvenidos una vez más. Ahora vámonos muy al pasado. Yes. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, estábate. El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 22 de diciembre de 1696. Sí, está lejos. James Edward Oglethorpe, tocayo Edward, nació en Londres, Inglaterra. Era el décimo hijo de Sir Theophilus Oglethorpe. Wow. Sí, güey, creo que es el nombre más británico que he escuchado en mucho tiempo. Theophilus Oglethorpe. Sí. Sir Theophilus Oglethorpe. Suena como cuando... Le gana Cumberbatch. Sí, güey, la neta. O sea, está Oglethorpe, Cumberbatch y luego ya... No. No hay más. No, no, no. Ahí quedamos. Este Oglethorpe, el señor, fue miembro de la Cámara de los Comunes, que es como parte... Digamos que la homóloga sería aquí como la Cámara de Diputados, más o menos. Más o menos. Cuando tenía 10 años, James se inscribió en el primer regimiento de guardias de pie de la reina Ana. Dijo, hey, yo quiero ser guardia. Y fue y se metió ahí. Era una tropa ceremonial. Nomás estaba ahí con su uniforme, ahí paradillo en el... Hay muchas de esas, ¿verdad? Sí, bueno. Siete años más tarde, en el 1713, fue comisionado como teniente para el rango de capitán de infantería, pero renunció dos años después. Me gustaba más cuando era, nomás para estar parado ahí. Quiero el puesto de los... ¿Cómo se llama los que cuidan los cuervos? Yo quiero cuidar cuervos. Eso es totalmente... Me estoy proyectando, güey, porque imagínate que te pagan por cuidar cuervos. Estaría padre. Oglethorpe se fue a una escuela en París para llevar a cabo sus estudios, pero mientras estaba ahí, se metió en el pedo de la guerra entre los turcos y el imperio austriaco. Oglethorpe se presentó ante el primo de su madre, el mariscal George Brown, para luchar en la guerra. Pero George Brown se burló de él porque dijo, güey, eres bien fresa, güey. ¿Tú qué sabes? Ve tu ropa, güey. Echa ropa fina que traes. ¿Crees que puedas ir al campo de batalla? El campo de batalla, no tienes que estar paradillo ahí. Ajá. Y de hecho, se burló de él en frente de oficiales alemanes e irlandeses por su ropa. El día siguiente, Oglethorpe regresó, pero ya vestido más sencillo. Y luego le contó la historia de que su madre le hacía agujeros en los zapatos para acomodarle a la incomodidad. Que también es súper británico ese pedo. Sí, tienes que aprender. A veces las cosas no son fáciles. Oglethorpe regresó a Inglaterra en 1719. En 1722, se postuló para el parlamento y ganó, ocupando el mismo escaño que había tenido su padre y luego sus dos hermanos mayores. O sea, fue escalerita, güey, de familia. De familia, ajá. Nepo Baby, así, este... Hecho y derecho, pero con hoyos en los zapatos, güey. Claro, para que entiendan lo que es tan incómodo. Lo que sienta lo que sentía el pueblo, güey. Hace poco, escuché un argumento que me hizo mucho sentido sobre los Nepo Babies, porque es que está todo este pedo que en el entretenimiento y en la política le dan trabajo a sus hijos o a su pedo. Dice, güey, o sea, si vas con un plomero es el plomero y sus hijos. Si vas con un carpintero también, güey. O sea, pero como esos son trabajos manuales, no le hacemos tanto de pedo, pero realmente todo el mundo le da trabajo a sus hijos. O sea, sí, 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 sí. O sea... Creo que es comprobable. Sí, güey. Si elijo el plomero es bueno y mientras más generaciones como que se va pasando el trade. Sí, pero pues... Ya con políticos y así, pues depende. Te puede tocar uno muy bueno. O te puede tocar James Oglethorpe. O un Oglethorpe. Digo, no está en un dolor nomás porque fue buena persona. Claro. En junio de 1628, uno de los amigos de Oglethorpe, Robert Castell, fue sentenciado a la prisión de deudores de la flota de Londres. Castell había escrito y publicado un libro que se llamaba Las Villas de los Antiguos Ilustradas, pero el libro no se vendió bien, se endeudó y como estaba todo el pedo de las prisiones de deudores en ese tiempo allá en Inglaterra, que literal, si debías dinero a cualquiera, te encarcelaban. Hasta que pagaras. Ajá. Y luego, si no te mandaban a Australia. Digo, eso fue más o menos por esa época. Pero nunca se había interesado James Oglethorpe en su puesto en el parlamento por revisar esto hasta que un amigo suyo cayó ahí. Ok, clásico también. En la prisión de deudores, Castell se vio obligado a pagar su habitación. Los presos que podían pagarse quedaban en cuartos contiguos a la prisión que se conocían como sponging houses o casas de esponja o esponjadas. Ajá. Si podían pagar un poco más, tenían que vivir en un área cercana llamada Rules of the Fleet o reglas de la flota. Y Castell pudo pagar un rato un lugar en las casas de esponja, pero después de un tiempo ya no pudo hacer los pagos y ya lo enviaron a una prisión común. O sea, era como que debes dinero, entonces te puedes ir a la prisión o puedes vivir un poquito más austero. Airbnb. Ajá, en lo que vas pagando tu deuda, güey. O si tienes más dinero, pues vas a estar en esta otra casa que está un poquito más chida, pero tienes que seguir pagando tu deuda. Más renta. Ajá, y más la renta de ese lugar. Pero luego, estalló la viruela y Castell murió. Oglethorpe luego dirigió una investigación de la Cámara de los Comunes sobre las prisiones de deudores y se volvió un reformador de prisiones. En el verano de 1730, Oglethorpe y otro lord hicieron una campaña para que la corona emitiera una carta que les permitiera a ellos y a sus compañeros volverlos, cito, fideicomisarios filantrópicos para asegurar una concesión de tierras en el sureste de Carolina para sentar a las personas pobres de Londres. ¿Comprar terrenos para mandar a gente pobre? Sí. ¿En un rancho de pobres? Un rancho de pobres en las nuevas colonias en América. Oglethorpe escribió, cito, aquellos que están oprimidos por la pobreza y las desgracias no pueden ser removidos de sus miserias. Estas son las personas destinadas a ser aliviadas. Y fijemos nuestros ojos en la multitud de personas desafortunadas en el reino. Algunos de poca educación, algunos desechos por tutores, algunos por pleitos, algunos por accidentes en el comercio, algunos por acciones y burbujas. Ay, mijo, usted todo pobrecito. Mire, vayas a esta tierra que no conoces, donde no sabemos qué está pasando y todo es hostil. Ajá. Ahí vas a estar bien. Pero es por tu bien. Mira, yo sé que tú no puedes cambiar las cosas. O sea, tuviste un pleito con alguien, te quitó el dinero, tuvo una burbuja de acciones económicas por culpa de cosas que no entiendes que te quedas sin dinero. De acá arriba. Entonces, por eso, te voy a mandar a otro país a que seas pobre allá donde no te pueda dar. Te estoy ayudando. Sí, Esto es porque es filantrópico. Sí. Oglethorpe organizó a sus amigos ricos en una junta de fideicomisarios para recaudar dinero para, cito, permitirles proporcionar a los pobres aventureros todo lo necesario para cubrir los gastos del viaje, ocupando la tierra y apoyándolos hasta que se establezcan. Así que ahora los desafortunados no se verán obligados a comprometerse a un largo servicio para pagar su pasaje, porque pueden ser llevados libres de deudas a una tierra de libertad y abundancia, donde inmediatamente se encontrarán en posesión de una propiedad competente en un clima más feliz de lo que conocían antes y serán realmente desafortunados y no pueden olvidar sus penas. Bueno, ¿entiendo lo del clima? Es que también en ese tiempo era para pagar tu deuda si eras un prisionero o te mandamos allá y trabajas la tierra y con eso pagas tu deuda. Y tu propiedad. ¿Pero sí le dan propiedad? En algunas ocasiones sí, pero este era un mejor trato del que te ofrecían originalmente, que era de quiero irme a América por mi propia voluntad. Entonces, ok, va, pues cuesta tanto, pero me lo vas a pagar en trabajo cuando lleguemos allá. Ok, me va a caer allá directo. Si me lo quiera, no te cobro, te vamos a llevar allá, te vamos a dar un pedazo de tierra para que lo trabajes, te vamos a dar dinero para que compres cositas y si de plano no lo armas es porque estás bien pendejo. Básicamente fue lo que quisieron decir. Y funcionó. El 9 de junio de 1732 se emitió la carta y se crearon los fideicomisarios para establecer la colonia de Georgia en América. Georgia estaba en una zona de amortiguamiento entre los franceses, los españoles y los indios nativos americanos. El parlamento le dio 10 mil libras a la colonia para que empezaran a construir y hacer cosas. Se elaboró un mapa para fines de publicidad, pero la gente lo ve y decía, este mapa no está tan chido, como que le falta algo. ¿Dónde están los dragones? Luego hicieron un segundo mapa que mentía un poco mejor porque mostraba a los franceses un poquito más lejos, al oeste del Mississippi. Y aquí está el Disney, hay dos Guadaburgas. Y también puso a los españoles más abajo. Más retiraditos de ti. Es de, ah, no vamos a estar cerca ni de franceses ni de españoles. Oglethorpe dijo que Georgia era, cito, siempre serena, agradable y templada, nunca sujeta a calor o frío excesivos ni a cambios repentinos, el invierno es regular y corto y el verano refrescado con brisas refrescantes. Es un paraíso exuberante, capaz de producir casi cualquier cosa en cantidades maravillosas, que ofrece tierras fétiles suficientes para sostener a todos los pobres inútiles de Inglaterra. Iba bien. Iba bien. Y si le quitabas su última parte, güey, le quitabas parte para sustentar a quien quiera ir a quien quiera ir y hacer una nueva vida. No, no, es que estamos mandando a los pobres inútiles de Inglaterra. Pionero, vamos a poner pionero. Bueno, a los pobres pioneros inútiles de Inglaterra. Bueno, pero Georgia sí es bonito, ¿no? Es donde está el iced tea y la gente del sur así de... Está padre. Sí, o sea, no les pasó como a los mormones que, ah, sí, vamos al paraíso. Un lugar desolado. Salt Lake City, güey. Salt Lake City. No, Georgia sí tiene lugares bonitos y había donde sembrar y había como que... El problema es que, pues, no sabía entrar a trabajar en esos climas. Claro. Los fideicomisarios le daban 20 hectáreas de terreno a cada colono que fuera la cabeza de la familia, si era un chingo terreno, pero no podían vender, arrendar o regalar su propiedad a nadie que no fuera su hijo mayor. Ok. Entonces, o sea, énfasis en hijo. Si tenían una hija mayor... No se la pueden dar. No, tenían que tener un hijo. O se la daban al esposo de la hija mayor. ¿What? Sí. ¿Te la vas a tu concuño? ¿A tu... No, a tu yerno. No, muero, yerno. Las jerarquías humanas, batallo, batallo. Y los pobres de quienes los fideicomisarios dijeron, cito, estos miserables y zánganos a través del trabajo duro se convertirán en ciudadanos útiles y virtuosos. No podían hacer nada más que trabajar la tierra o decirle a sus hijos o a sus yernos que trabajaran la tierra. Este proyectazo para estos pobres pendejos que no valen madre y no tienen educación y están de la verga. En esta época los políticos todavía no aprendían a callarse ciertas cosas. Están diciendo la parte que debían quedarse callada en voz alta, güey. Ahora ya lo hacen muy bien. Ajá. Bueno, de vez en cuando. A veces también se les va el pedo. Sí, pero por lo general saben dónde cambiara la palabra. Acá no se le inventaron, me gusta. De hecho, no permitieron católicos en la colonia porque ya había católicos franceses y españoles cerca y no querían más católicos. Muchas personas querían ir a Georgia porque era un viaje gratis, tierra gratis, comida gratis y suministros gratis por un año. Ah, un año te mantenían. Los fideicomisarios examinaron a los candidatos y los elegidos fueron pequeños empresarios, comerciantes y trabajadores que no tenían empleo en el momento. Se supone que era una buena muestra de la gente que vivía en Londres. Fue como que mandamos a los mejores. A los mejores de los más pendejos. Pero los deudores estaban subrepresentados y casi ausentes de esta mezcla de colonia. Los fideicomisarios negociaron un trato con la tribu indígena Creek que permitió el asentamiento debajo del río Sabana. El jefe tribal Creek para cuyo nombre pido mucho respeto y madurez. Tomo chichi. No significa eso en su idioma, güey. Obvio. Pero por más que dije esto va a ser algo no me esperaba. Guau. Sí. Pasamos el ciclope exaltado la semana pasada a Tomo chichi esta semana. No, no hay problema ni cómo arreglarlo. Yo no escribí la historia y ahora nada más la relato. Entonces Tomo chichi les dijo tomen este pedazo de abajo del río y en límites aliméntense. Aliméntense. El límite sur estaba a 60 kilómetros al norte del fuerte español de St. Augustine en Florida. Entonces estaban más cerca de lo que decía el mapa de los españoles pero ahí andaban. Los fideicomisarios exigieron buenas relaciones y comercio con los indios. Les dijeron traten los chidos y comercien con ellos no sean culeros. Cuando el barco llegó el 13 de enero de 1733 el coronel William Bull encontró un lugar conveniente y atractivo para los colonos al que llamaron Savannah. Savannah Georgia. Oh, Savannah Georgia. Oglethorpe se dice que presentó a cada uno de los jefes indios con un abrigo con cordones un sombrero una camisa y a los capitanes de guerra un arma con pólvora un pedernal balas y perdigones y distribuyó algunos obsequios más pequeños entre los asistentes y los indios estaban muy satisfechos con el trato recibido. Pero el acuerdo comenzó algo lento. Dos meses después de llegar la gente seguía viviendo en casas de campaña. Solo se habían construido cinco casas de todas las que tenían que construir en los primeros dos meses. Muchas personas estaban enfermándose y otras no estaban acostumbradas a trabajar. Un colono informó cito aunque no nos falta nada tenemos también algunos quejumbrosianos digo quejumbrosianos porque la palabra en inglés es grumbletonians grumbletonians así les decían bellísima son quejumbrosiano entonces Oglethorpe le dio a cada familia una olla de hierro un sartén tres tazones de madera una biblia el libro de oración común y un libro llamado todo el deber del hombre para que hagan sopa de biblia o qué sopa de biblia sí güey es lo que vas a comer sopa de botón era de piedra híjole era de piedra era rock soup nombró funcionarios repartió favores comenzó a resolver disputas impartió justicia y se dice que le dio a un miembro de la tripulación una buena patada en el trasero cuando estaba molestando a algunos colonos ok todo va bien sí hasta eso o sea Oglethorpe digo para su época era un poquito más este aterrizado que los demás el primer ministro que dejó Oglethorpe vio la religión como una parte importante de la colonia cito es cierto que los colonos pronto degenerarían en salvajes y bárbaros si no hubiera domingos tan frecuentes en los que todo el pueblo debe reunirse con sus mejores caras y en sus hábitos más limpios para conversar unos con otros sobre temas indiferentes escuchar cómo se les explican sus deberes y se unen en adoración al ser supremo tienen que ir a misa todos los domingos en misa les vamos a decir que tienen que hacer cada semana lo hacen y listo porque si no se van a volver como tomó chichis su gente ellos pobrecitos no saben pero nosotros si sabemos nosotros sabemos este tipo te quieres llamar así te quieres llamar agarrapitos benedict es un buen nombre protestante pero el primer ministro solo duró seis meses ahí y luego se enfermó y regresó a Inglaterra Oglethorpe ordenó que después de los servicios religiosos dominicales cito los hombres debían llevar sus armas al bosque donde él establecía un blanco para ser disparado a cambio de un premio esta práctica se continuó durante muchos domingos después porque era el único día que podía ser librado del trabajo básicamente les dijo ok ustedes trabajan en la semana el domingo van a misa saliendo de misa nos vamos a jugar tiro al blanco al bosque y el que le dé al blanco se gana un premio y yo se los doy si los está tratando como niños así de si viernes salgan al recreo pero regresan a la clase C si curioso que digas eso porque los colonos empezaron a llamar a Oglethorpe father ya si y celebraban su cumpleaños con una fiesta que solo era superada por la fiesta de navidad de hecho decían que estaba mejor que la fiesta de navidad porque podías jugar con un garrote en lugar de estar escuchando oraciones se ponían ya ves que les gusta agarrar garrotes y empezar a golpear cosas bueno los mexicanos también pecamos de eso sí luego vino la introducción de los esclavos el coronel Paul cito que estaba a cargo de limpiar y diseñar la ciudad trajo cuatro esclavos con él para ayudar a sus trabajadores otros colonos de Carolina también enviaron a sus esclavos quienes estaban acostumbrados a preparar una plantación para el asentamiento en 1733 Oglethorpe fue a Carolina del Sur y experimentó la sociedad esclavista de esa colonia por primera vez se enteró de que algunos habitantes de Carolina tenían la intención de expandir el cultivo principal de arroz y al hacerlo esto iba a aumentar la esclavitud negra en todos los territorios y Oglethorpe no estaba de acuerdo con esta idea ok cuando regresó a Sabana descubrió que sus primeros coronos ya tenían esclavos y se encabronó oigan ya vengo de allá están de la verga porque ¿qué está pasando ahí? son esclavos nos los mandaron de Carolina todo bien ¿no? este mira trabaja muy chido de hecho dijo cito ustedes se volvieron amotinados e impacientes con el trabajo y la disciplina sin duda alentados por la presencia de esclavos negros estoy conmocionado y horrorizado muy bien básicamente les dijo yo los traje a trabajar a ustedes no que delegaran a alguien que no está aquí por su voluntad aparte vienen de Inglaterra que tienen miles de años y nada de ese tipo de cosa y Oglethorpe envió a los esclavos de regreso a Carolina del Sur no o sea bien pero no los podía liberar no eran no eran de él o sea si los liberabas iba a meter un pedo político muy cabrón entonces lo más que podías hacer era regresarlos así de órale como cuando te encuentras un perrito en la calle buscas el cartel y los regresas se suponía que la colonia se convertiría en una colonia productora de seda este era el plan era el gran plan de Oglethorpe claro pues es Oglethorpe aquí vamos a hacer seda cristal cortado y el primer Starbucks si o sea es como un es un nepo baby woke totalmente va a hacer trigo ajá o sea está mal que tengamos esclavos y que tenemos malos negros pero los pobres son pobres porque quieren vamos a hacer seda y vamos a sembrar seda para sacarlos de pobres entonces supuestamente las moreras del área alimentan a los gusanos de seda y esas este ese tipo de árbol crece muy fácilmente en Georgia y la seda no se consideraba que fuera algo muy laborioso o muy difícil de trabajar pero insisto esto es un güey hijo de alguien del parlamento claro no fue vamos a sembrar naranjas vamos a a ordeñar unas vacas vamos a hacer queso queso es fácil de hacer nomás hierve la leche y se hace queso todo bien listo es más la dejas de afuera y se hace queso sola no 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 seda los fideicomisarios escribieron cito la seda diseñada para ser criada en la colonia no requería mano de obra negra la seda es tan fácil de manejar que las mujeres y los niños puedan ser tan útiles como los negros wow sí es un cumplido para esos tiempos supongo sé que por ahí hay un cumplido por ahí si lo volteas y le das vuelta y te despendejo un ratito ahí hay un cumplido mira para alguien tampoco se no sepa quién fue hubo una intención ahí pero no sabemos si fue buena o fue mala o en fin algunos italianos habían llegado en el barco original para introducirles el arte de enrollar seda a los colonos porque ellos sabían manejarla bien pero no funcionó porque resultó que algunos de los trabajadores rompieron la maquinaria o desmadraron los árboles y luego se fueron oyendo a Carolina cuando se dieron cuenta que estaban valiendo verga y les dio pena y fue de estamos echando a perder todo mejor vámonos después de eso los fideicomisarios exigieron que cada colono tuviera mínimo 10 moreras por cada acre de terreno para poder crear los gusanos además de que les dijo a las mujeres italianas que están ahí por favor enséñenle a tantos colonos como puedan a trabajar la seda y de pasada que hagan pasta el siguiente ministro explicó las dificultades de su trabajo en un informe cito mi principal ocupación era visitar diariamente a la gente cuidar a los que estaban enfermos y suprirlos con las mejores cosas que teníamos por unos pocos días al principio tuve la buena palabra de todos los cuerpos así les decían the bodies pero cuando se dieron cuenta que los vigilaba atentamente y los reprendía severamente por sus faltas cambió la escena en lugar de bendiciones recibí maldiciones y mi amor y bondad fueron recompensados con odio y mala voluntad a ver canal ¿quién se llevó a los más miserables idiotas y sin educación y los puso a criar gusanos de seda? no pero es que yo los estoy tratando bien sin mí no sabrían que es la seda y ahora les digo que hacer porque están haciendo todo mal y se enojan ¿se enojan cuando los regaño y les pego? así que se fue ese güey dijo ya estuvo no voy a estar aguantando que me griten porque les grito los indios Creek se empezaron a interesar por la religión del hombre europeo el jefe Tomo empezó a venir a la iglesia y quería ser instruido en el cristianismo entregó a su sobrino que era su próximo heredero al asentamiento para que lo educaran y en julio de 1734 Oglethor también regresó a Inglaterra y trajo consigo una delegación de indios de Georgia entre ellos iba el jefe ese chiste ya voló pero el hijo se llamaba Chupa Chichi supongo Toma Chichi Chupa Chichi y Chichi sí unos enauqui se llamaban la esposa que digo tiene tres letras de seno pero bueno senoki entonces ahí estamos fue Tomo Chichi y su sobrino y otros seis miembros de la tribu Creek fueron a Inglaterra que Oglethor dijo vénganse los voy a llevar de viaje para que vean donde vengo eso está chido se reunieron con el consejo de FDI comisarios una revista de Londres escribió cito se proporcionaron cómodos apartamentos para los indios en las oficinas de los comisarios y cuando estuvieron vestidos adecuadamente y con sus caras curiosamente pintadas Sir Clement Cotterill los tomó a todos excepto a uno que estaba enfermo con viruela al palacio de Kensington no creo que pase nada va a estar bien si es viruela o nomás se pintó manchitas raras ahí llévalo ahorita a comer y ya basta fueron presentados a su majestad Tomo Chichi entregó al rey las plumas de un águila que dijo que era la más veloz de las aves y que era el emblema de la paz en su tierra el rey aceptó las plumas y ambos declararon la paz que bonito todo bien nomás llegó le dijo toma las plumas hay que viajar para quitarnos quitaron muchas muchas malas ideas que tenemos pero al poco tiempo alguien murió de viruela al día siguiente se encontraron con su gracia el arzobispo y luego recorrieron la capilla de San Jorge y en Royal Gardens una gran fila de personas esperaba para ver a los nativos americanos se quedaron ahí en Inglaterra durante cuatro meses y luego regresaron a Georgia y en este barco en el que iban regresando ellos también iban 57 protestantes que habían huido de Alemania porque fueron perseguidos por su religión Oglethorpe estaba encantado de que estos cito pobres alemanes se unan a la colonia esta bola de pendejos buenos para nada hijos de su rechingada madre estoy orgulloso de que sean parte de esta colonia bienvenidos los culeros los amo Oglethorpe permaneció en Inglaterra debido a sus deberes como miembro del parlamento y este no visitó Georgia durante casi dos años y en su ausencia un güey llamado Thomas Causton se hizo cargo de la tienda de la colonia que era donde llegaban todos los suministros y todo el mundo hacía sus sus treques y cosas este güey era muy corrupto un año más tarde la colonia Elizabeth Plant escribió al respecto que había sido cito maltratada por Thomas y la colonia es un lugar terrible gobernado por viles miserables tantas mentiras tanto escándalo y juramentos falsos como nunca escuché en mi vida en resumen es un verdadero infierno sobre la tierra entonces las cosas ya no iban muy bien sin Oglethorpe sin el padre sin el papá es que sí Thomas está administrando mala tienda el ministro este cito dejó un constructor de ruedas para leer las oraciones públicas consolar a los enfermos sin enterrar a los muertos uno sí o sea le dijo ah mira mi trabajo es este ¿por qué no lo haces tú? pero yo me digo construir ruedas lo mismo wey hasta enfermero y te lees la oración las ruedas y ya el ministro tampoco informó sobre las actividades durante más de un año porque cuando se le preguntó ¿por qué no estaba enviando informes? dijo cito carecía de instrucciones precisas al respecto si son niños no me dijiste que te dijera y pues no te dije ¿cómo te voy a decir si no me dices que te diga? no me dicen no han dicho dónde están las plumas nunca me dices las guardas y no sé dónde están ahí están en el cajón no es cierto ¿cuál cajón? en el cajón ahí en un lado aparte nada más hecho de comer aunque no escribió sus informes sí le escribió una carta a un amigo suyo sobre la colonia que después salió a la luz la carta decía cito la adoración pública de Dios está muy descuidada dijo el güey que puso a un constructor de ruedas al ruedero al ruedero el vicio y la inmoralidad son muy abiertos y flagrantes entre nosotros el consumo excesivo de alcohol es tanto entre las mujeres como entre los hombres oh my god suena bien todo hasta ahorita las reuniones sociales se convierten en peleas la conducta sexual inapropiada es frecuente y en algunos casos pública y los misioneros católicos romanos están activos en la colonia aunque ninguno ha tratado de convertir a los colonos estarían decepcionados ya que la religión parece ser lo que menos les preocupa a todos en este lugar pues si güey eres el que le tú tienes un trabajo y es justo de cuidar esa religión ajá y no está haciendo nada no no y todo se está se contrató todo se está desmoronando al grado de que una vez este tomo chichi se quejó güey ¿qué pasó? dijo cito ¿por qué estos son este se quejó a los cristianos borrachos en sabana? cito los cristianos borrachos golpean a los hombres dicen mentiras yo ya no soy cristiano lograron convertir a un jefe de una tribu al cristianismo y desconvertirlo solito dijo ¿saben qué? ya estuvo a la verga no lo necesito ¿cómo no? ya no quiero me caían bien y me dieron una pistola y todo pero ya estoy a la verga de que lleguen borrachos a decirme cosas y se peleen y la única diferencia entre ustedes y nosotros es que son cristianos entonces de seguro el problema es el cristianismo y dijo mejor nos vemos obviamente este ministro fue reemplazado el siguiente ministro cuestionó la rutina de Oglethorpe de permitir la práctica de tiro después de los servicios dominicales ¿seguía? sí todavía seguían disparando en los domingos era la tradición sí güey y dijo esto no está bien y se regresó a Inglaterra se estaba haciendo evidente que había un problema con la idea de colonizar Georgia con gente que venía de la pobreza y la desgracia cito algunos de los primeros colonos habían resultado ser miembros ociosos e inútiles de la sociedad en Estados Unidos como lo habían sido en Gran Bretaña entonces los fideicomisarios dijeron tenemos que llevar otro tipo de personas gente productiva más gente arquitectos ingenieros planeadores gente que sepa hacer presas sí entonces llegaron con 150 y Ferrer Rocher háblenle a Ferrer Rocher vamos a hacer Ferrer Rochers en Georgia es lo que necesita esta gente miserable estúpida aprender a hacer chocolates Ferrer Rocher de repente llegaron con 150 escoceses escoceses de los Highlands oh my god y los escoceses la neta fueron muy eficientes llegaron imputizan construyeron su propia ciudad claro tenían sus propias cosas fuck you ingleses y luego Oglethorpe dijo ok parte del problema es que están pisteando mucho y yo no quiero que pisten tanto y no quiero esclavos en Georgia entonces persuadió a los fideicomisarios para que prohibieran el licor y la esclavitud y sería la única corona americana en hacerlo eran los únicos que tenían prohibido el esclavismo y el alcohol y por alcohol nomás prohibieron el ron ah está bien es que no tienes que balancear así como ya no estaban llevándoles ron a la tienda para que compraran su alcohol y les empezaron a llevar cerveza y vino porque pues era de mira esto no te pone tan pendejo y es más nice mira te vamos a enseñar es más ya vas a hacer pura champaña en esta colonia vamos a aprender a hacer champaña tráete unas franceses bien pendejos hijos de su rechingada tráetelos para hacer champaña eso es lo que vamos a hacer seda fuck it no 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 champaña sí güey les dieron los ingredientes les dieron cerveza y los ingredientes para hacer más cerveza y vino para que los colonos pudieran comprar los ingredientes a un precio razonable hacer su propia cerveza su propio vino en casa autosustentables breweries claro o sea eran hipsters están haciendo una colonia hipster la cerveza y el vino serían según los videocomisarios cito más refrescantes y saludables para ellos que el ron en cuanto a la esclavitud los videocomisarios dijeron que la importación de esclavos desalentaba la migración de blancos libres en los que se podía confiar se están haciendo cosas buenas por las razones completamente equivocadas completamente de la chingada es que no queremos negros porque no o sea no mejor queremos blancos o sea prefiero a un blanco pendejo que a un negro esta era su lógica güey así que bonito que prohibieron la esclavitud pero ya cuando ves por qué la prohibieron o sea te dicen que los esclavos tienen que ser negros no 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 hay como esclavos más blanquitos no no entonces trae esta mejor gente bien pendeja de las ajá entonces ellos tenían una inquietud decían es que si o sea si empieza una guerra pues o sea qué o sea qué incentivo tienen ellos para estar de nuestro lado si los estamos esclavizando entonces si empieza una guerra pues va a estar más fácil decirle al blanco pendejo güey estás de mi lado somos iguales que decirle a un negro que le estás forzando a trabajar que se ponga a tu lado que te tire paro ajá además tenían el miedo de que los esclavos podrían huir y juntarse con los españoles o con los franceses que estaban ahí cerca y que los huirieran con ellos a pelear ajá aprobaron al final una ley para hacer que la colonia de Georgia sea más defendible al prohibir la importación y el uso de esclavos negros ok énfasis en esclavos negros ajá esclavos de otros mira eso está debate ay quiero adoptar un perrito pero tiene que ser afgano puro no tiene uno aquí en el si la gente que manda mensajes a los albergues así de oiga no tiene ahí un corgi pura sangre no es que quiero adoptar uno de esos así me espero a que les llegue uno así güey tenemos aquí 300 perros que necesitan amor no pero es que no esos no yo quiero uno que pueda subir a instagram quiero uno que pueda amar además lo de la producción de seda no estaba sucediendo el clima estaba bien pero no estaba tan bien como decían que iba a estar y no era tan fácil para las mujeres y los niños trabajar con la seda y pocas personas realmente querían cosechar seda güey era de güey que me sirve que hicimos un chingo de seda chingos de gusanos quiero crecer algo que me pueda comer ajá no que me pueda pistear ajá no que tenga que vender este porque o sea el granjero es granjero güey no es granjero y vendedor si aparte ¿dónde están vendiendo seda? asumo que la tenían que volver a llevar a Inglaterra y al año siguiente los gusanos eclosionaron antes de que hubiera hojas en las moreras entonces no tenían que comer se murieron y pues no hicieron seda entonces mientras Ocultor estaba afuera él dijo mira yo no estoy ahí pero desde acá ya prohibí los esclavos y ya no hay tanto pisto y dijo todo va a estar bien todo va a estar bien pero pues el sueño de la seda fue un desastre y la gente estaba comportándose más o menos de la verga un nuevo ministro dijo cito que intentó la difícil tarea de reformar las flagrantes irregularidades y resolver algunas de las mezquinas envidias y disputas que los coronos tenían entre sí en lo que logró poco más que unirlos para oponerse a él y conspirar para obtener de hacerse él de cualquier manera pues güey yo venía a ayudarlos entre ustedes ustedes se pusieron en mi contra partieron la madre sí sin embargo cuando Ocultor regresó por fin a Georgia en 1736 ya se puso vamos a hacer martes de yoga y viernes de chili beans qué les parece con eso ya lo arreglé nos vemos en dos años ya con eso con permiso y los colonos estaban encantados dicen que cito fue recibido por toda la ciudadanía alguaciles y clérigos todos con saludos de todos los cañones pesados y con todas las muestras de alegría imaginables tomo chichi le dio la bienvenida y de inmediato mandó dos corredores para llevar la noticia a su llegada a las tribus del Upper y Lower Creek pero todos estaban desmoronando incluso con Ocultor de vuelta las cuentas del encargado corrupto de la tienda de la colonia estaban demasiado mal así que los fideicomisarios comenzaron a pensar que Ocultor realmente los estaba manteniendo a propósito fuera de del loop del conocimiento de las cosas ok les aviso de vez en cuando que pasa pero no les digo todo porque está de la verga al mismo tiempo les estaba pidiendo grandes sumas de crédito y los fideicomisarios seguían pagando seguían metiendo lana las cantidades eran tan grandes que podían dañar la reputación de los mismos fideicomisarios si se salía a la luz que estaban dando tanto enero en la colonia entonces le ordenaron a Ocultor que se regresara a Inglaterra y llegó en enero de 1737 luego designaron a Thomas Stevens para supervisar la colonia y enviar un informe sobre si había progreso o decadencia también le pidieron hacer una lista de los que no fueran trabajadores y los que sí fueran trabajadores en la colonia también debe informar sobre la asistencia a la iglesia tanto de los colonos como de los oficiales del cumplimiento de las leyes y llevar un registro de las cartas que se enviaban vigilar los suministros y averiguar cualquier problema que los colonos hayan tenido con los oficiales de la colonia todo bien aquí en la colonia el que hace las ruedas me informa que seis personas fueron a misa el domingo se fueron a disparar después y los martes de yoga están funcionando y no encuentro a nadie trabajando porque andan persiguiendo las orugas aparentemente sí básicamente llevaron a un encargado del chisme así tu trabajo es chisme qué buen trabajo tú tienes que chismearnos qué está pasando ahí ¿delegado del chisme? sí güey está chido Ulthorpe ya tenía un año de haberse ido cuando llegó Stevens los colonos dijeron que les dieron un terreno en un pantano que estaba todo culero que otros les dieron un terreno yermo que tuvieron que abandonar que no crecía nada Stevens se reunió con comerciantes destacados y descubrió que estaban irritados por las restricciones a la posesión de tierras o sea que no podían vender sus tierras a cualquier persona que no fuera a su familia y que también les molestaba mucho la restricción de no poder tener negros ya estaban enojados no han hecho nada y ya quieren gente que les haga sus cosas exacto nosotros no hemos avanzado por falta de negros es que cómo quieres que me ponga yo a levantar esas maderas los fideicomisarios respondieron a todas estas malas noticias recortando fondos para Georgia redujeron drásticamente el dinero para los regalos que les daban a los indios despidieron al tendero cerraron la tienda y al mismo tiempo que hicieron todo esto llegó una ola de calor y una sequía y mataron toda la cosecha de moreras de seda lo poquito que tenían luego Oglethorpe regresó y según lo que dijo Stevens pronunció un discurso patético en la ciudad explicó que los fideicomisarios están endeudados debido a las indiscreciones fiscales del encargado de la tienda y les dijo que la colonia tenía un panorama sombrío un güey mandó toda la fregada un güey o sea económicamente económicamente sí luego Oglethorpe disolvió la tropa de rangers que protegían el asentamiento ellos ofrecieron a trabajar sin paga dijeron güey es que necesitamos a alguien que mantenga el orden como voluntarios y le dijo no yo no voy a tener a alguien trabajando sin paga eso es inapropiado ah muy bien pero no Oglethorpe intentó arreglar las cosas o sea empezó a poner de su propio dinero para darle a las viudas a los huérfanos a los enfermos o sea como que dijo güey ya o sea este es un desmadre toda esta historia güey es un niño rico que su papá le dio dinero para poner un café con yoga estudio y nomás se le está yendo en el hoyo y ya tiene que sacar de sus ahorros de la universidad pero él cree en su café yoga estudio eso es esto le está dando dinero a los indigentes de su propio bolsillo y los colonos sabían que esto no iba a durar porque ya no tenían el apoyo del fideicomiso entonces ya gracias güey pero ya sabemos que esto va a valer verga los colonos escribieron a los fideicomisarios que el asentamiento nunca había estado tan deprimido escaseaban suministros básicos los colonos ya no tenían crédito porque en realidad no eran dueños de sus tierras los fideicomisarios no respondieron porque pensaron que responderles sería brincarse el protocolo que ellos mismos establecieron que era a través de Stevens ok dijeron no no le vamos a contestar que Stevens se encargue pero Stevens no era para nada como Oglethorpe él escribió al parlamento británico lo siguiente diciendo que el calor del trabajo volvía en cito indiscutiblemente imposible para los hombres blancos por si solos continuar plantando con algún buen propósito además nuestros vecinos en las carolinas tienen tal ventaja en el privilegio de los negros que es tienen el privilegio de tener negros que siempre pueden ganarnos en cualquier manufactura o producto la gente pobre de Georgia también puede pensar en convertirse en negros su condición en la actualidad no se parece no parece muy lejana perdón se objetó que la introducción de negros podría destruir la colonia esto como nunca se ha probado no es más que una insinuación ociosa que la colonia ya está arruinada es cierto y evidente entonces este güey básicamente dijo no hemos hecho ni madre nos dieron un chingo de tierra si no supimos hacer ni madre no queremos hacer ni madre entonces déjanos tener esclavos queremos esclavos porque básicamente estamos viendo igual que los esclavos estamos igual de culero que ellos sale el sol esta piel blanca inglesa no está hecha para el sol y aquí todavía no hay té frío está de la chingada nos quedaron el ron en diciembre 1738 121 colonos enviaron una petición a los fideicomisarios cito la tala de madera fue una tarea muy desigual a la fuerza de los ciervos blancos y arar la tierra estar expuesto al sofocante calor del sol es insoportable es bien sabido que este trabajo es uno de los más duros para los negros a pesar de que su composición es mucho más fuerte que la de los blancos y el calor no les resulta desagradable ni dañino explicaron que el calor les producía fiebres flujos agotadores y atormentadores cólicos insoportables y dolores secos en el vientre así como temblores vértigos parálisis y una larga serie de dolorosos y persistentes trastornos nerviosos y se me rompen las uñas ya has visto tres horas seguidas tienes que estar talando tres horas tres horas en el sol yo no estoy hecho para el sol no 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 mira esa gente si está hecha para estar no es racista eso yo los he visto corren al contrario estamos diciendo que son mejores que nosotros pueden cargar diez veces su peso yo lo leí porque yo leo soy letrado eso serán hormigas bueno pero no quiero trabajar pues decían que ok quieren seda si se puede la seda pero nomás con esclavos y que la competencia con las carolinas era desleal porque ellos tenían esclavos terminaron diciendo que si los videocomisarios no permitían esclavos iban a traer la ruina a la colonia lo que causaría la ruina de su reputación fue de está en sus manos ustedes pueden arreglar todo esto bien fácil super fácil pero luego llegó una guerra la guerra de 1739 conocida como la guerra de la oreja de Jenkins los georgianos y los habitantes de Carolina del Sur lucharon contra los españoles de Florida se llamaba la guerra de la oreja de Jenkins porque siete años antes los españoles le habían cortado las orejas a un contrabandista británico que se llamaba Robert Jenkins ok entonces esto fue como venganza llegó Oglethorpe reclutó algunos indios y con los carolinianos comandó un regimiento de mil soldados y les dijo a los fideicomisarios que no cediría ni una pulgada de terreno a los españoles y que en cambio moriría si fuera necesario a mediados de noviembre unos españoles emboscaron en una isla a dos escoceses que iban desarmados y nada más iban a buscar leña eran scots se llamaban los no perdón los scots fueron asesinados los escoceses los españoles se subieron a su bote y se lo llevaron cito los cuerpos de los soldados no solo fueron desgarrados con balas sino que fueron mutilados y acuchillados de la manera más bárbara era evidente que los españoles primero por cobardía les dispararon y luego por crueldad los cortaron y acuchillaron con sus espadas oh eso no es todo no wey iban desarmados estalló una pequeña escaramuza durante algunos meses y en la batalla de Bloody Marsh Oglethorpe derrotó a los españoles y llegó diciendo matamos a 200 españoles todo bien cabrón pero le nomás mataron a 7 y los demás terminaron huyendo pero ganaron ganó Oglethorpe pero luego le puso demasiada crema a sus tacos fue de no no y es que eran como que eran como 3000 y nosotros nomás éramos 300 y ellos traían un dios persa y entonces entre una cueva wey es Oglethorpe él está pensando en su autobiografía y sabe sabe hacer una buena novela sí luego Oglethorpe percibió la noticia de que debido a que se acercaba la temporada de huracanes los británicos no iban a poner en riesgo a sus barcos iban a terminar con el bloqueo porque pusieron un bloqueo ahí para que no llegaran de Florida a Georgia gran parte del regimiento de Carolina en ese momento simplemente dijo ya me voy sí Oglethorpe estaba enfermo así que dijo yo también ya ya no quiero estar en la guerra ya estuvo o sea ya me dio gripa bye y el 4 de julio todo el ejército comenzó a retirarse y así fue como se dieron su ventaja básicamente ahora Oglethorpe pasó su tiempo defendiendo su desastrosa conducta en la última parte de la guerra mientras que los grupos a favor de la esclavitud siguen impulsando su agenda perdón los escoceses estaban en contra de la esclavitud todavía ellos decían no weyos es que nosotros llegamos sin chinga levantamos una ciudad come on nosotros pudimos ustedes nomás porque no quieren huevones claro wey y nos conquistaron huevones estúpidos pero no era o sea su su preocupación también era diferente wey no era es que está culero tener esclavos porque estás teniendo la propiedad de una persona y eso no está bien su inquietud era cito no somos ricos y convertirnos en deudores por tener esclavos en caso de que se escapen o mueran inevitablemente nos va a arruinar a todos los pobres ambos y nos convertiríamos en un esclavo mayor para el comerciante de esclavos negros también es impactante para la naturaleza humana que cualquier raza debe ser condenada a esclavitud perpetua no podemos pensar en esa cosa pero como que fue la segunda primero si llega un comerciante de negros es que ahorita no lo puedo cuidar lo estamos viajando mucho ¿quién me lo cuida? a ver si no sé si ni siquiera se los puede dejar ahí nomás aparte ya tengo la mensualidad ahorita de los árboles de seda de los gusanos y todo no puedo con una mensualidad está difícil no puedo la mensualidad de un esclavo aunque me lo dejas a meses sin intereses no lo armo aparte pues está mal va a tener humanos pero si tuviera uno pues ahorita no no es cuando pero si tuviera dinero no estaría tan mal los gusanos a favor de la esclavitud afirmaron que Oglethorpe había sobornado a los escoceses con la promesa de un poco de ganado para que se opusieran a la esclavitud ya estaban también tirándole mierda a Oglethorpe pues él nomás no quería ella para en 1742 Oglethorpe ya básicamente estaba arruinado sus últimos patrocinadores del consejo de fideicomisarios se retiraron y Oglethorpe se regresó a 1743 a Inglaterra y nunca regresó a Georgia ¿ya los dejó ir morir? sí dijo ya no morir pero ya dijo hagan lo que quieran ya abandonó el local ya no es un café yoga estudio nadie lo vendió para 1746 el ron se vendía de nuevo en Georgia la esclavitud se legalizó el primero de enero de 1751 y dos años más tarde los pocos fideicomisarios que estaban todavía involucrados se retiraron por completo para 1760 más de un tercio de la población de Georgia eran esclavos entre 1752 y el 76 la población total pasó de 4000 a unos 40.000 y se estima que para 1676 de esos 40.000 la mitad eran esclavos 50% de la población eran esclavos James Oglethorpe perdió su escaño en la Cámara de los Comunes y después se unió a un amigo que estuvo ahí en Europa haciéndola de pedo en los 50 como pues era de los que se iban a buscar guerras nomás para participar así de vamos a ver que pedo su amigo murió y Oglethorpe regresó a Inglaterra vivió retirado durante unos 20 años y luego el 4 de junio de 1785 se reunió con John Adams el primer embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña ¿ese John Adams? ajá y este expresó gran estima y consideración por las Américas pero ya le dijo ah si está padre yo una vez anduve ahí yo estuve ahí te voy a poner ahí un negocio James Oglethorpe murió 3 semanas después el 1 de julio de 1785 en una finca en Cranham en Essex al este de Londres tenía 88 años se desconoce la causa de su muerte aunque se dice que fue una influenza o algo que se le volvió neumonía un corazoncito que no funcionó su experimento extrañaba los domingos de tiro así que sí está chido ya tocachichis si a mí después de llevarme a misa me hubieran llevado a practicar tiro tal vez me hubiera tardado menos tiempo en dejar de ir a misa aunque sea de arco así de ahora vamos a aventarle con un arco a melones si digo si por un tiempo aguanté sermones de cristianos por comida gratis en YouTube igual por pizza Papa John's actualmente Georgia es el octavo estado más poblado de los Estados Unidos sigue siendo uno de los estados que tiene más población afrodescendiente y este de ahí salió la serie de Atlanta que es de mis favoritas todo bien sí entonces lo que estuvo deteniendo el racismo en Georgia que es famosa por ser racista era un inglés fresa por todas las razones equivocadas pero era un inglés fresa que dijo no ni madre Simón dijo no yo creo que los blancos podemos hacer todo este pedo porque porque podemos que podemos tengas bolas de miserables estúpidos que no son buenos para nada casi no tienen brazos vamos a hacer algo nuevo vamos a hacer seda sí champaña y ferrero rachera aquí en Georgia y pues esa fue la historia de James Oglethorpe si quieren escuchar el episodio en inglés es el episodio 253 de The Dollop recuerden que nos pueden seguir en tus lados como arroba el dollop y a mí me encuentran como ningún Eduardo a mí me encuentran como el va diablo y pues si no conocen su historia están condenados a no saber cosechar seda yo no sé tú sabes acabo de ver un video hace poquito yo no sé se hizo viral unos platotes donde se llenan de gusanos y hay mujeres y niños haciéndolo si eran mujeres sacando así pero yo no sabía está en tiktok creo que se hizo viral hace poco ok lo buscaré